La presencia que haya aceptado nuestra invitación sabemos que es una persona muy ocupada pero también sabemos que es una persona muy comprometida y cuando nos encontramos acá en el pasillo, en el patio de la esperada le hicimos la invitación e inmediatamente nos pidió que nos coordinamos porque le interesa, sabemos que es un compromiso con México, compromiso con todo y bueno pues a mí me da mucho gusto y es un honor presentar al diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, para aquí un aplauso, a ver, gracias Muchísimas gracias ¿Cómo están? Muy buenas tardes Primero una disculpa, yo había quedado estar aquí a las 12 pero vimos una rueda de prensa sobre un arte de represión justos contra mujeres indígenas en Querétaro el 24 de diciembre ellas venden su arte popular, las muñequitas estas son símbolos de Querétaro y el alcalde de Querétaro que es medio fascista y culebra les puso una zapatería espantosa fíjense el pliego petitorio, que no las maltraten, no las traten con los sismos no las golpeen los inspectores que no les roben su mercadería y que les respeten su derecho al trabajo porque las dejan vender pero no se pueden parar tienen que vender caminando no se pueden sentar un minuto porque se sientan y llega el inspector y a golpes se las lleven y les quitan la mercadería una cosa terrible y además hablé únicamente sobre Venezuela pero la conferencia de prensa previa era sobre el diputado Chávez que tuvo un lamentable accidente donde perdió la vida un taxista entonces echaron hora y media y nos esperamos que nos tocara una locura perdón, agradezco a los organizadores de Conavide y a ustedes su comprensión y que me han dejado participar ahorita en este reiniciando el receso segundo, quiero además agradecer doblemente la invitación felicitarlos por su esfuerzo de las familias que trascienden porque teniendo una visión absolutamente diferente invitan a que yo les comparta mi visión porque yo por ejemplo yo soy ateo no un ave que quiera ser yo, soy ateo yo pienso que cuando me muera me chupa la bruja se acabó y no hay nada más yo crecí con mi abuela materna que era una mujer muy creyente muy creyente y por más que hice portadella al camino del bien no se dejó, se murió creyente entonces pero por ejemplo la semana pasada murió una amiga mía muy querida una mujer extraordinaria, montana, ser humano María Fernanda Campa Uranga y Eatea siempre y Eatea se murió cada quien tenemos esta visión yo soy muy respetuoso de la visión sé que nuestro pueblo es muy creyente y compartimos una preocupación varias la terrible, brutal desigualdad en el trato hacia las mujeres el acoso, la persecución el maltrato físico las violaciones los feminicidios la barbarie que se está dando en contra de las mujeres en los locales eso no se debe seguir tolerando de ninguna manera y coincidimos con opiniones diferentes porque yo por ejemplo acabo de hacer ahorita en la mañana antes de venir para la cama una videocolumna que se llama que se trata de que los jóvenes usen el preservativo porque le hacen responsable a las mujeres sobre la procreación y los hombres tenemos responsabilidad porque siempre se les ha dado a las mujeres hay que tomen la pastilla que se pongan el aparato que se pongan el parche ahora ya hay hasta control femenino es que siempre es la mujer la que tiene que cargar con ese tema cuando es una responsabilidad de dos el disfrute de la sexualidad sé que aquí hay algunos que que son de la idea de que uno se tiene que aguantar no sé cómo le hagan francamente cuando si alguno realmente lo ha logrado y es sano sano que nos pase de ninguna manera porque la sexualidad pues es una fuerza vital fundamental es un regalo de la vida sé también que aquí pues algunos como dice el malvado Porfirio son de la idea de respetar la vida desde la elección pero francamente yo tengo una visión diferente que la gente disfrute su sexualidad me parece gravísimo que haya jovencitas de 12, 13, 14, 15 años que estén embarazadas que se les haga responsables de parir niños que sean niñas y ya traigan una responsabilidad cargando y ahí yo creo que es información que es educación que es conocimiento porque más allá de la visión que cada quien tengamos me parece que el respeto a la dignidad humana y el derecho al disfrute y la vida es fundamental yo quiero por ello con temas que a ustedes parecerán escarrosos en la visión compartirles y recomendarles un libro que acabo de leer apenas Los hombres me explican cosas de Rebeca Solvi y trata este tema en el que estoy hablando cuando ella cuenta cómo fue a una casa así un super retacho de un magnate en California y ellas eran las jovencitas de la reunión cuarentonas pero eran las jovencitas que tenían como 200 años y entonces pues de manera paternalista el dueño de la casa la llama y les empieza a hablar de un libro que curiosamente es el que la autora escribió y el tipo dando una cátedra sobre el libro que la autora escribió y cuando ella le dice pues ese libro lo escribí yo no, no, no porque no, está muy bien el libro o sea como si eres mujer no pudiste haber escrito algo así ¿no? y entonces le demuestran que ella escribió el libro y el tipo ni siquiera había leído el libro había leído una reseña en el New York Times y de todos modos no cambia su actitud paternalista y yo leyendo el libro me di cuenta de cómo los hombres tenemos muchísimas actitudes machistas y de falta de respeto a las mujeres inclusive sin darnos cuenta porque empieza a contar eso y hoy empieza a dar los datos del número de violaciones que hay en Estados Unidos que son como una por la otra si mal no recuerdo las que presentaron denuncia o sea que es como de una por segundo sin exagerar y las terribles historias de que es un amigo un familiar un vecino un amigo el que incurre en estos actos brutales que todavía hay gente que piensa que no puedes violar a tu esposa porque si la mujer no quiere es no no es un instrumento o sea porque no o sea porque es un acto consentido porque tú no puedes obligar a nadie a que haga algo que está en su decisión contraria y como me decía una compañera porque todas estas versiones es que ella provocó es que ella iba con mi fada y ya una amiga con absoluta razón es un ejemplo contundente como una mortal si una mujer sale desnuda a la cara absolutamente desnuda nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ya no quiere porque no te da ningún derecho el que esté desnuda mientras ella no te pida nada tú no tienes derecho a nada no es tu instrumento tenemos que lograr que se entienda que todos los seres humanos somos iguales no vale más un hombre que una mujer o sea no hay voto el primero de julio un hombre un voto no dijeron tú eres machín sí y bien machín sí a dos te tocan cuatro votos uno y a la mujer un voto no le dijeron tú eres mujer latinerio no 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 voto el hombre más rico del mundo voto la mujer más humilde de nuestra patria un voto es lo mismo y tampoco nadie vale más por su color de piel ¿quién piensa que por ser desperdicado vale más? no tampoco la otra que no hay tres vuelitos dos votos se tocan aquí tres o medio juntas con otro para que haga uno completo no claro ni tampoco tu dinero tampoco tu dinero te hace valer ser virgen uno de los hombres más ricos del mundo se murió antes de la elección dueño origen no se ponen dólares no se ponen dólares y sigan así se los chocó la bruja igual y yo sé soy maldoso pero soy respetuoso yo sé que a los creyentes les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor porque en la otra les va a ir a tomar yo les digo ¿qué tal? si yo tengo razones no hay otra vida ya se jodieron en esta y luego no hay otra no hay otra no hay otra se deben ser felices en esta vida hoy aquí y ahora y nosotros estamos construyendo con una revolución sin violencia el que la gente sea feliz hoy aquí y ahora que ni un niño ni una niña trabaje ¿cómo puede no haber lo que hoy le llaman bullying? que eso existió siempre que es el atropello el abuso pues con educación respetando la dignidad humana tolerando al diferente entendiendo que te duele esas cosas vieron ya no voy a hablar de personas vieron en piedras negras ese joven que llama a un perrito el perrito se ha caído en la cola porque es un pobrecito y el tipo se hace un cuchillo la puñada carajo que enfermos estamos tenemos que cambiar esas cosas tenemos que cambiar esos que dicen que está bien que se han quemado vivos los que sufrieron la tragedia y que no les debe dar nada porque para qué andan tomando el combustible carajo hombre tenemos que asumir yo soy ateo y yo estoy convencido que hay que darle la mano a la hermana a la hermana que hay que ayudar al necesitado que hay que ayudar al que sufre que hay que generar condiciones de igualdad de libertad de respeto absoluto a la vida humana que nosotros tenemos que construir otra sociedad hoy que está el acoso de Venezuela me convenzo todavía más que desde México tenemos que construir otro camino para la humanidad donde el Dios dominante no sea dinero sino el Dios dominante sea el ser humano que lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta porque este sistema contamina agua contamina flora contamina tierra avasalla poblaciones mata pueblos no le importa el sufrimiento de la gente y nosotros tenemos que hacer insisto que ni un niño no le iría a trabajar que todos vayan a la escuela que no hay los que oreste que al contrario ahí aprendan la importancia de su libertad de su personalidad de su criterio crítico de su independencia que los enseñen a amar la lectura porque estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin lectura que los aprendan que los enseñen a amar la historia de nuestra patria que les dice de donde venimos y hacia donde vamos que les desayunar de comer de almorzar porque si llegan con hambre están haciendo visco ahora y la clase no les entra el laboratorio redondo fría mal abatido trágico les va a dar risa porque si ese risa es humor negro es trágico el pueblo no tiene agua no tienen para comer comen una vez al día se van a la escuela y les dan pulpo llegan borrachos borrachas las niñas a la escuela eso lo tenemos que cambiar es un drama porque hay una mula de hipócritas que dicen que deben ver la vida nuestros ustedes son compañeros compañeros una mula de hipócritas que están en esa polio y que no les duelen de esa barbaridad esa brutalidad de niños y niñas trabajando niños y niñas comiendo una vez al día solo porque nacieron pobres y morirán pobres eso se tiene que modificar tenemos que lograr que todo joven que vaya que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades públicas del país no pasaron es cierto son rechazados por la falta de espacios tenemos que lograr que todo mundo tenga que todo mundo tenga coma tres veces al día que tenga acceso a la seguridad social que haya libertad y justicia y lo que sobre para público yo estoy convencido de eso y eso pasa por que nos entendamos entre cosas aunque pensemos diferentes cierro con eso no se cierro las preguntas o no pero si quieren cierro con eso tampoco sé cuánto tiempo eso voy a este como estoy viendo nervioso el compañero entonces la verdad es que la verdad es que aunque pensamos diferente no importa no importa nosotros nosotros tenemos que aceptar la diferencia respetarla nadie vale más tampoco por su orientación sexual cada quien porque alguien decía es preferencia no es orientación cuando a mí me gusta una mujer a mí me gustan las mujeres cuando a mí me gusta una mujer alguien me puede decir que está felísima me puede decir que está guapísima y me da lo mismo porque es mi es mi orientación se me da no estoy planeando fluye de manera natural y si me gustaran los hombres pues me gustarían los hombres y se da de manera no es que yo no es que yo prefiero no no es así se da así desde que la vida es vida esto es una presencia permanente respetar a quien tiene una orientación sexual diferente respetar a quien tiene un color diferente respetar a quien tiene una una este no hombre o mujer a quien tiene un físico diferente este ser solidarios entre todos vi un documental yo les recomiendo aquí dos libros más hay un libro extraordinario de un hombre griffin que se llama negro como yo un blanco católico muy creyente de esos creyentes muy humanos muy solidarios que quiere entender la qué pasa con los negros con todo lo que viven y los afroamericanos hoy se les dice para que sea peyorativo este dicen es que no os puedes entender tienes que ponerte nuestros zapatos y el tipo se pinta la piel de negro con rayos ultravioleta y vive siete semanas como negro en su restauración en Mississippi no aguanta ni una noche y a él le dice pues uno es un creyente muy decente honesto y él dice cuando a mí me pregunten quién soy yo voy a decir quién soy y le dice estás perdido cabrón como negro les vas a valer madre no les va a interesar quién eres ni a dónde vas ni qué sientes ni nada y él vive en carne y el libro que obliga la reflexión otra vez como en este de conductas racistas que uno tiene sin darse cuenta es poderosísimo el libro es verdaderamente maravilloso y sobre esa lucha hay un hombre de apellido Baldwin que ya murió negro gay el hombre el ser humano más brillante que yo he escuchado en ese documental negro como yo y hay una parte donde él dice quien ve en mí un negro él tiene el problema no yo porque yo soy un ser humano más allá de mi color nosotros tenemos que ver eso estamos tratando de seres humanos hombre y mujer es un ser humano que somos iguales en nuestra dignidad y que debemos lograr el respeto a nuestra condición de seres humanos y cierro entonces con esa recomendación de Pedro de Belfin con este de chiquito porque además la gente no está leyendo ni las etiquetas de que se come tiene la letra grande ¿no? este es un libro flaquito para todas las cosas de entender el respeto a las mujeres la importancia de cómo la violencia empieza desde la actitud que muchos hombres tenemos arrogantes de tratar a las mujeres como yo menores de edad como si nosotros fuéramos los que les vamos a dar la luz se llaman los hombres que explican cosas ¿el nombre del autor? Rebeca Solne el documental se llama No soy tu negro brillante brillante y el libro se llama negro como yo de verdad yo cierro mi intervención planteando mi convicción de que esta revolución sin violencia que estamos haciendo porque estamos escribiendo una página muy importante en la historia de nuestro país es muy importante lo que estamos haciendo y yo estoy convencido que más allá de esta revolución como toda revolución es un arcoíris un abanico no para que no se vea peyorativo que arcoíris ahora está un abanico que va desde la derecha hasta la izquierda y hay una disputa legítima dentro de esta revolución del rumbo que toma la revolución yo estoy convencido que la revolución debía ir hacia la izquierda miren yo aquí aprovecho que está Rocio Rosco mi amigo el alcalde de Durango que lo está encodido bien Durango está firme ahí contra el gobernador del estado y la verdad es que por ejemplo Rosy fue diputada federal por Acción Nacional sin ser de Acción Nacional como yo soy diputado por el PT sin ser del PT yo vivo en Unión Libre con el PT yo he vivido en Unión Libre toda mi vida yo lo menciono que es la mejor manera mi hija se creció en noviembre el año pasado tiene 26 años y le dice mi amor para qué te casas viven en Unión Libre pegó es necia como su padre y se casó igual está lo que quiera si malta me dio un coraje y la verdad es que pues es su vida es su vida a uno le cuesta trabajo entender que es su vida ella decide lo que quiere cómo lo quiere de qué manera lo hace un momento me dijo bueno no me quiero casar yo le dije tiene razón qué bobo soy yo hago lo que me da la gana en base a mi visión y ella hace lo que me parece correcto y yo debo ser respetuoso como ella es respetuosa entonces con los yorosco visiones muy diferentes y coincidimos en la lucha contra la trata coincidimos en la lucha contra este brutal esta miseria humana que es la trata de seres humanos y yo con mis resquemores y todo pero dije demos una oportunidad porque es acción nacional pero que acabo de estar en la zona del sur del estado de Jalisco con un alcalde del PAN y Cautitlán de García Barragán y adentro coincidiendo por mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de esa zona entonces yo creo que estamos avanzando sin ingenuidad porque lo que pasa en Venezuela la intervención militar que Estados Unidos quiere hacer nos demuestra que no hay en general que es muy fuerte los enemigos y los adversarios y los intereses que estamos enfrentando pero yo cierro dije no se había dicho pero siempre lo cierro pero ahora se cierra cierro planteando yo al igual que el compañero presidente López Obrador estoy convencido que el motor principal es nuestro pueblo un pueblo que han subestimado que es un pueblo con carácter es un pueblo de lucha es un pueblo bravo es un pueblo firme es un pueblo trabajador muy trabajador no anda extendiendo la mano a ver qué le da si necesitamos programas sociales para poner un piso parejo pero no anda pidiendo chichis y tú le das que salga adelante con su trabajo la gente sale adelante con su esfuerzo estas indígenas que hablar yo de Querétaro no andan pidiendo nada que les respeten su derecho a vender su arte sus tejidos sus textiles sus muñecas lo que vienen construyendo un tanto talento y con tanta fuerza así es que yo celebro de verdad que me hayan invitado porque teniendo visiones diferentes se abren a una reflexión desde otro punto de vista que pueden compartir no compartir medio compartir pero que compartimos sí la preocupación porque se logre la liberación de nuestro pueblo y la liberación de nuestra patria y donde logremos lo que decía ese gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz que la gente que nadie sufra por carencias económicas y que la gente construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad cada quien con su visión porque si uno tiene una visión en determinado sentido moral pues es respetable que lo haga que lo aplique a su vida pero no se lo puede pedir a otro ¿no? porque cada quien debe decidir sobre su persona sobre su destino y sobre su carne ¿no? entonces yo les agradezco muchísimo retero la invitación a los compañeros de Conarín les deseo mucho éxito su empeño y ya con eso cierro ya lo contaba el compañero ya el cabrón a ver que a plura más va a salir este les agradezco mucho la invitación les mando un abrazo y si hay preguntas la respondo y si no salgo corriendo voy a un evento y si hay preguntas las atiendo o críticas inclusive las atiendo yo no tengo ningún problema no sé si hay eso y si no hay pues salgo corriendo pidiéndole su comprensión es muy descortés llegar a hablar y irse pero este así anda así anda mi vida me decía ya había cerrado pero caigo en la provocación me decía un compañero me decía un compañero el otro día oye Gerardo necesito hablar contigo no no mi hermanito va a estar diciendo no no necesito hablar contigo eso si una hora y le decía yo machinrin al fin y al cabo una hora no se la dedico ni a mi mujer cabrón les agradezco mucho y les vuelvo a dar un abrazo muchas gracias muchas gracias Amaro Rocha le subo para iniciar su participación después continúa Vicente Torres vamos a pedirle al licenciado Andrés Amaro Rocha el tema relacionado a derechos humanos para la gestión pública derechos humanos para la gestión pública buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los presentes alcaldes sociedad civil por supuesto el presidio nosotros hablaremos sobre derechos humanos y la gestión pública municipal hablar de derechos humanos le escuchamos así como la santa inquisición pero no es cierto debemos de conocerlos y respetarnos en CADEN somos un equipo de profesionistas que trabajamos conjuntamente para la sociedad civil y principalmente las autoridades deben conocer los derechos humanos lo cual dejo la licenciada para explicar lo que es derechos humanos en la gestión pública municipal muy buenas tardes a todos y quiero comenzar hablando concretamente sobre la problemática que existe en derechos humanos sociedad e instituciones más allá de las cifras estadísticas o estudios sobre el fin pública sabemos que la gente está enojada con los gobiernos y con las administraciones pasadas sin embargo todos los ataques críticas y todas estas actividades peyorativas son dirigidas hacia los dirigentes o a los líderes que se piensa que son los que dan las órdenes para saber cómo se tratan las personas y que no se interesan realmente por la gente que gobierna por otro lado la gente siempre culpará al gobierno y a la burocracia de sus propios problemas sin saber en muchos de los casos cuáles son sus derechos pero sobre todo cuáles son sus obligaciones es por esto que recurrentemente escuchamos decir todo es culpa del gobierno en estos momentos tenemos que dejar de buscar culpables y poner manos a la obra trabajando juntos para esto es necesario implementar acciones y tomar conciencia que la comunidad sepa y vea que los cambios que se están realizando son por y para su beneficio que sientan y que vean de una manera diferente que los cambios realizados y que cada paso que se da es para el beneficio y para la mejora de la sociedad pero ¿realmente como funcionarios conocemos los derechos humanos? sabemos que es de suma importancia que los servidores públicos de todas las áreas y de cualquier jerarquía que formen las instituciones cuenten con información precisa y útil sobre cómo atender y actuar frente a situaciones cotidianas que involucren a los derechos humanos sabemos sabemos que muchos de los conflictos que surgen en las administraciones son por poca comunicación y desconocimiento de estos derechos así como una toma de decisiones controversiales y problemáticas generando que se incrementen en muchos de los casos la magnitud de estos conflictos generando una mala relación con los ciudadanos por estos motivos proponemos la implementación del proyecto derechos humanos para la gestión pública municipal donde daremos las bases sobre derechos humanos dentro de las instituciones impartiendo los aspectos más importantes y relevantes que pueden ser usados por los funcionarios y por los servidores dentro y fuera de sus áreas de trabajo promoviendo el respeto y ejercimiento de los mismos nosotros nos basamos en métodos pedagógicos y lúdicos donde los invitamos a concienciar las prácticas cotidianas así como asimilar su participación en los ambientes de trabajo contamos con un sistema modular de diferentes fases conferencias y talleres además de asesorías así como un plan personalizado dependiendo de la institución y la situación en la que se encuentre implementamos capacitaciones foros y talleres con respecto a los derechos humanos para lograr un cambio de visión en la estructuración creación y atención de los proyectos de atención con la ciudadanía nuestra propuesta está hecha para ser implementada para todos aquellos servidores y funcionarios de cualquier cargo y de cualquier área así como cualquier institución y estado de la República que nos ocupa somos completamente adaptables e integrales abarcamos y diagnosticamos las diferentes y variadas problemáticas en derechos humanos que pueden tener en sus estados o en sus instituciones nosotros somos cadena y contamos con más de 6 años de experiencia viviendo y siendo parte de grandes cambios en nuestras comunidades y es por esto que somos especialistas y tenemos la capacidad de resolver cualquier problemática en derechos humanos somos un equipo de trabajo conformado por ciudadanos con responsabilidad social un enfoque dirigido a la dignidad humana y profesionales comprometidos con el país y el cambio social así como con una ética conformada de valores humanistas es importante que se tomen en cuenta organizaciones como nosotros ya que sabemos que conjuntando esfuerzos podemos lograr una mejor relación entre la sociedad y sus gobernantes siendo que la gente que ha estado con nosotros ha podido tener una visión de los diferentes beneficios esfuerzos y logros que se pueden tener trabajando juntos sociedad gobierno instituciones y organizaciones para que se pueda evitar el estigma de que el gobierno y las instituciones solo explotan los recursos y se retribuye poco a la gente es por esto que los invitamos a poner manos a la obra y trabajar juntos por un mejor país para todos muchas gracias por ser gracias gracias voy a pedir que paso por favor a si Gerardo perdón Vicente Torres con el programa Crecer y Crear adelante adelante ahí me escuchan bien ¿no? si muy bien bienvenidos quiero reconocerte por estar acá porque mira tengo 23 años ya trabajando con poder ejecutivo a nivel federal estatal a nivel municipal y la verdad es que tengo mucho tiempo que no vivía la energía que hay acá hay necesidad por allá política humana no podemos hablar de política pero realmente de un enfoque por servir a los demás gracias gracias por eso me inspira y me siento emocionado de estar acá lo que nosotros hacemos el Crecer y Crear es una iniciativa que estamos llevando a cabo nosotros tenemos yo lo personal de 22 años de experiencia en trabajar en distintos ámbitos de desarrollo humano al desarrollo de conciencia personas personas en nuestro equipo tienen más de 35 años de experiencia y hemos tenido una experiencia muy diversa que va desde que hemos trabajado con grandes corporativos con las empresas más grandes multinacionales hemos trabajado con más de 120 mil personas en más de 20 países para llevarlos a crear logros extraordinarios en su vida ¿cómo lo hacemos? sanando el pasado podemos crear un futuro poderoso hemos tenido también experiencia yo en lo personal los últimos 20 años como les decía trabajando con gobiernos municipales estatales en distintos ámbitos hubo una época en la que yo era distribuidor de radiocomunicación de dos días y CCTV y después tenemos 10 años apoyando a los municipios a recuperar recursos que son suyos por ejemplo el ICR de las nóminas cosas que a veces no saben entonces nos ha enriquecido esta experiencia y lo que hemos aterrizado ahora es llevar un sistema poderoso un sistema duplicable un sistema accesible para que las personas puedan sanar muchas cuestiones emocionales que traen porque finalmente no aprendemos de lo que nos dicen creo que todos tenemos claro eso aprendemos de lo que vemos de lo que vivimos y entonces yo creo en lo personal que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron o sea somos repeticiones de ellos y mientras no interrumpamos esos patrones se van a seguir copiando y heredando generación tras generación les digo esto no para que saliendo le hablen a su mamá o a su papá si todavía no tienen pensado en el señor por tu culpa soy como dice porque el pelucito dijo que no por favor para sus padres yo creo que gratitud y generosidad y amor porque le hicieron lo mejor que pudieron y creo que tenemos nosotros el privilegio y la responsabilidad porque está en nuestras manos poder modificar y girar esas conversaciones internas nosotros lo que hemos desarrollado en esta experiencia en estas dos décadas más de dos décadas es llevar a las personas a que puedan trabajar internamente para reflejar eso fuera muchas veces el éxito en cualquier ámbito salud familia pareja negocios trabajo lo que sea tiene que ver en realidad con quién estoy siendo porque eso rige mis acciones y ellas me llevan a mis resultados decía Albert Einstein si quiere resultados distintos sería un sinónimo de locura hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente entonces tenemos entonces esa experiencia hemos creado este sistema mayormente en línea aunque hacemos trajes a la medida nos adaptamos y nuestro propósito es sumar a la visión que ustedes tienen en su administración y la manera en que les podamos servir trabajamos en distintos ámbitos siempre enfocado en el trabajo interno de las personas un proyecto por ejemplo que estamos en el segundo año llevando a cabo estamos trabajando con la Federación Mexicana del Fútbol con los niños de la Sub-13 el año pasado trabajamos con los que nacieron en el 2005 este año primero vamos a trabajar con los del 2006 tenemos un proyecto que nos comprometimos a que México sea campeón del mundial del 2026 entonces muchas caras eran así como de ah hacia allá vamos tenemos la experiencia tenemos la metodología tenemos los principios y eso es lo que les queremos compartir el día de hoy estamos aquí en el salón de al lado trajimos una pantalla con un video que es muestra del taller de Crecer y Crea que es en línea que se puede profundizar y armar como a la medida entonces muchísimas gracias por su atención y que bueno están acá gracias gracias a continuación nos acompaña y nos va a compartir su proyecto Isaura Pérez Vicente del programa Justicia y Gracias para México bienvenida adelante gracias muy buenas tardes muy bienvenido mi nombre es Isaura Pérez Vicente soy presidenta de la ACE Justicia y Gracias sobre México sé que los temas que han abordado mis compañeros el equipo de Conavide los delegados nacionales que estamos en el país son muy importantes tal vez el tema que yo les voy a hablar muchos han de decir o no habían puesto o no han puesto los ojos sobre ese sector alguien por ahí una vez me dijo ¿para qué trabajas en ese sector? ahí la gente no lo da eso piensa un político les aclaro yo no soy política soy empresaria soy mujer soy indígena y trabajo y ayudo y cada mañana yo me levanto con un pensamiento que si lo que yo hice ayer sirvió para ayudar a las personas lo volveré a hacer hoy y así lo hago cada mañana cada mañana cada mañana yo llevo más de 30 años en las penitenciarías con madres de hijos en oncología infantil soy altruista y no porque yo sea muy buena gente sino porque sé que hay alguien que manda mi corazón y que pone eso para que yo lo haga ¿cómo ayudo? ¿cómo me ha funcionado a mí trabajar con esposas de presos e hijas de presos? yo he incitado antes les llevaba primero hacía el trabajo de ICAPE llevaba cursos de repostería de panadería de tejido diversos pero cuando vi que nada más ahí quedaba y la visita podía comprar algún artículo a muy bajo costo empecé a salir a las calles yo como empresaria empecé a buscar juntamente buscar gobierno para que vendieran los mejores espacios para esos trabajos dignos culpables o no son seres humanos por eso me he enfocado en ellos y cuál es el propósito por el cual lo hago primero que nada porque llegamos a más personas que no visitan las penitenciarias segundo lugar porque les damos un mejor precio aumenta su precio y porque sé que son productos de calidad y porque llegamos a personas que no se imaginan que pueden contribuir con esa compra a esas mujeres en una ocasión hicimos una expo aquí en la Ciudad de México yo la organizo me valgo de las autoridades por supuesto y no les cobramos absolutamente nada por eso buscamos patrocinadores y nos mandamos del gobierno porque ellos también tienen una tienen una responsabilidad de darnos herramientas para trabajar dignamente entonces cuando una de las mujeres esposa de los presos me dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? Madrina me dice yo llevo 42 mil pesos para Oaxaca del artículo que está aquí yo llevo 32 yo llevo 18 mil sé que ahí podemos generar recursos sé que ahí podemos trabajar por eso señores alcaldes que están en este lugar yo les invito a que pongamos nosotros en esos lugares que se supone que están muertos y si nosotros no ayudamos a que generen sus propios recursos desafortunadamente qué me llevó a mí a ayudar a este tipo de mujeres y hombres en una ocasión yo llegué a la penitenciaría de Oaxaca porque yo vengo de Oaxaca y había como unos 4 o 5 niños esperando el rancho le llaman ahí a la comida dentro de la penitenciaría las mamás ya van a los 2 temprano a las 8 de la mañana que se cierra el rancho y los van a traer hasta las 5 de la tarde ellos ¿cómo se escolarizan estos niños? con los de adultos mayores porque afuera las mujeres no tienen la comida no tienen el dinero el hombre está preso o la mujer está presa entonces así he hecho equipos he hecho núcleos ahorita tengo más de 1300 ahijados y eso ha servido para ir y que ya no haya ese tipo de pobreza que no nada más lleguen con el arroz sino que ellas las mujeres entren y el hombre les dé para el comer ahora le voy a pedir a una de mis colaboradoras que venga por favor ¿me puedes repetirle la diapositiva para el dato por favor? sí ahorita yo le voy a dar el dato más tarde el que se quiera unir con nosotros con mucho gusto yo voy a la ciudad ustedes me llamen yo organizo bueno no yo todo mi equipo organizamos y les ayudamos para cómo trabajar dentro de la penitenciaría y cómo generar recursos porque lo estamos haciendo lo estamos haciendo llevo 32 años en la penitenciaría pero fuera haciendo este evento lo llevo 18 años ha funcionado y ha funcionado muy bien gracias sí buenas tardes mi nombre es Joaquina Cárdenas Sanerete venimos de la ciudad de Oaxaca cual es como todos los estados es un bello estado con muchos aspectos importantes relevantes para para el mismo México y para todo el mundo bueno basado en el mismo tema que está hablando aquí la licenciada mi compañera Isaura Pérez Vicente presidenta de la Asociación Justicia y Gracias sobre México referente a esto y hablando al tema del trabajo penitenciario en los en las cárceles tenemos el planteamiento que es necesario que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos exista en el artículo 18 el trabajo penitenciario se considere como obligatorio entonces también traemos nosotros una propuesta que se la presentaremos a nuestro caribe para que mediante esta propuesta se pretenda reformar el artículo 18 de la constitución párrafo 2 en donde se considera el trabajo penitenciario como bien les decía como obligatorio esto que sea conforme a la actitud física y mental como medio de reincención social y para que se procure que la persona sentenciada no vuelva a denuncia cuatro aspectos importantes que consideramos en este sentido es que que sea un medio de ingreso para el recluso y para poder solventar tanto sus gastos personales y familiares en la segunda el segundo aspecto que consideramos una vez que esta reforma se homologue se homologue les digo porque en algunos estados ya existe ya existe esta ley pero a nivel federal no existe entonces pretendemos que se homologue en el segundo sentido es para que por medio del trabajo estos estos sentenciados puedan cubrir la reparación del daño según sea el caso que ayuda al estado también a disminuir sus gastos que destinan para estos centros penitenciarios en el sentido de que los reclusos realicen algunas actividades en las cuales el estado mismo realiza gastos en el cuarto es que sea una oportunidad para desarrollar una actividad u oficio que les permita reinsertarse a la sociedad una vez que estos adquieran su libertad por lo tanto consideramos que esta reforma es bastante importante que se homologue a nivel federal para que pueda existir en los estados pues una mayor obligatoriedad muchísimas gracias gracias y ahí se mueven a la diapositiva nada más decirles que la paz es un don de Dios pero que también estaré de todos y muchas gracias por contribuir en los diferentes temas que ustedes en los diferentes temas que se está tratando en cuanto a violencia y de la competencia y de la competencia democrática gracias a poder pedir por favor a José Armando Pino Camacho programa congreso juvenil sin adicciones en la escuela yo soy el presidente de una organización que se llama Unidos para siempre tratamos adicciones en dos áreas en el área de tratamiento y en el área de prevención hoy vengo a hablar sobre hoy hoy les hablo de un proyecto de jóvenes que salieron del centro de tratamiento de rehabilitación que fue desarrollado por ellos en el modelo de prevención que se llama SIGNAE FES ¿qué es el SIGNAE FES? bueno los jóvenes que han trabajado ya sus adicciones de manera residencial o tratamiento y han salido y han superado las adicciones la mayoría son jóvenes y quedaron un festival el festival se llama SIGNAE FES reunimos vamos varias actividades actividades culturales académicas sociales por ejemplo poesía conciertos de rock hip hop reggae talleres de guitarra piano bajo eléctrico batería esta actividad yo estaba escuchando algo por ahí y comentaba que los jóvenes están siguiendo estereotipos anteriormente el tipo miedoso escurridizo un poco desaliñado era una persona que de alguna manera no imitábamos nosotros hoy se está copiando ese estereotipo las plataformas de Netflix por ejemplo están copiando los chavos están viendo esta información y ya no ven a ese tipo desaliñado sucio desarreglado como algo peligroso de imitar ahora lo ven como una persona importante con dinero con cosas que tiene que de alguna manera con cosas importantes como persona importante entonces una manera de sacar a los jóvenes de este tipo de conductas es también presentar los modelos que forjen su experiencia que motiven también obviamente la experiencia que tiene acercándolos a actividades diversas para que puedan de alguna manera promover los factores protectores en un festival que se llama Sigma FES obviamente en este festival hay arte urbano por ejemplo hay talleres de gastronomía damos por ejemplo el tuning que le conocen los jóvenes como Vitar Carro hacemos una pared una pared limitamos una pared para que los chavos gasiten todo eso en un ambiente sin sustancias o sea sin tabaco sin alcohol sin ningún tipo de drogas es un evento en donde los muchachos están de alguna manera conviviendo y compartiendo todos la felicidad del encuentro entre ellos obvio también quiero comentarles verdad que este festival es un día es muy es decir que después se puede alargar dos días es un poco caro este festival se contratan grupos se hacen contrataciones de escenarios se hacen bastantes actividades pero también obviamente contamos con la participación de los municipios que tienen sus pues ahí sus no sé cómo se llama sus auditorios sus plazas en sus lugares donde pueden hacer eventos este evento trata en sí de la prevención de adicciones trata de que los jóvenes puedan promover ambientes sanos y que el municipio acerque a los jóvenes a todo lo que tiene como parte de factores protectores que le ayuden a pensar de otra manera y no acercarse a la adicción y obviamente se hace un material de todo el evento con el presidente municipal presentando el proyecto para redes sociales o sea las redes sociales son importantes el día de hoy y los jóvenes en las redes sociales empiezan a interactuar este este video o esta plataforma que se crea del evento en donde el partícipe es el presidente municipal al momento de abrir una apertura a los jóvenes este interés es un folletito que nosotros tenemos está al alcance de todos tenemos suficientes si alguien le interesa con mucho gusto muchas gracias muy amables gracias el doctor Mauro Corral en Bujanda que traiga el programa sobre juventud con valoresta al final la mayoría de los ponentes van a entregarle los materiales correspondientes para que ustedes lleven muestras a sus ayuntamientos doctor Mauro adelante bueno buenas tardes vamos a dejar el micrófono yo soy Mauro Corral vengo también de Sonora de Nogales Sonora presidente de la fundación juventud con valores yo soy algo diferente yo soy un empresario que está dicen mis amigos de la federación de empresariado que está un poco loco porque anda haciendo estas cosas en vez de seguir trabajando pero déjenme decirles que es algo muy bonito lo que es trabajar con los jóvenes por accidente yo no digo así por accidente me tocó trabajar en la educación me tocó ser director de una preparatoria y posteriormente ser rector de una universidad yo soy doctor pero soy doctor en educación no soy doctor en medicina y dije por accidente me pude me pude poner a estudiar lo que es un mestir posteriormente un doctorado en educación y aparte algunas dos carreras y otra maestría y algunas otras cosas que me ha tocado estudiar en la vida y eso es lo que me gusta decirle a los jóvenes el problema que tenemos los adultos y nos voy a decir que nosotros los adultos tenemos la sociedad que nos merecemos y yo sé que habrá quien no esté de acuerdo conmigo pero ¿qué es lo que pasa? nosotros los adultos queremos tratar a los jóvenes como adultos y es muy difícil que un joven suba al nivel del adulto para que nos pueda entender es más fácil quien ya pasó por ese periodo se baje un poco y se siente a platicar con los jóvenes ¿qué es lo que pasa? cuando fui director de la preparatoria mandaron hasta la Secretaría de Educación del Estado que me corrieran porque el director estaba loco porque se sentaba a platicar con los jóvenes en la cancha y luego el director se quitaba la camisa se ponía una camiseta y se ponía a jugar básquetbol con los muchachos es la única forma como nosotros podemos ayudar a los jóvenes y es la única forma con la que yo puedo interactuar yo puedo interactuar con él y entre el momento que hay le puedo decir el por qué cuándo cómo y dónde conseguí ser quien soy esa es la única forma que nosotros podemos tratar con los jóvenes hay jóvenes muy valiosos por circunstancias muy particulares se quedan en el camino decisiones que tomamos decisiones que tomamos todos un servidor empezó en la gimnasia a los dos años de edad porque mi madre me llevó a la gimnasia porque siempre fui muy aguerrido y sigo siendo muy aguerrido a los 14 años estaba en la Selección Nacional de Gimnasia y a los 18 años me salí de la casa de mis padres porque yo quería ser como todos los demás y alguno por aquí comentó y dijo que si quieres resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes pero la disciplina la disciplina del deporte me enseñó a llevar una vida ordenada independientemente de que haya dejado el hogar de mis padres traía ya una disciplina del deporte y unas enseñanzas de la familia y eso es lo que nos ayuda recordemos que los niños y los jóvenes es la columna vertebral de la sociedad señores presidentes municipales estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten estaré en el salón de enseguida voy a la ciudad que ustedes gusten y con todo gusto le haremos una pequeña plática una pequeña plática de un manual que un servidor tuvo a bien al llevar a cabo y yo digo un manual por llamarlo de alguna forma pero es algo muy sencillo algo muy simple que solamente son una serie de preguntas algunos ejércitos y un pequeño test para que se ponga en el lugar el joven que lo está haciendo y se sensibilice de que se dé cuenta que él puede ser tan grande como él quiera esta jovenchita hace un momento platicaba con ella tiene una edad igual que mi hija y me platicaba sus sueños sus sueños los puede conseguir siempre siempre que esté bien convencida y luche por ellos yo no les voy a decir y les vengo a decir que eso no estaba maravilla pero una cosa sí les digo me gusta me gusta trabajar con los jóvenes y me gusta trabajar con la gente que verdaderamente quiere trabajar ceros simulaciones hacemos un pequeño rally y aquí trabajamos en un rally con los jóvenes a través del deporte y a través del deporte les enseñamos cada uno de los valores que creo que son los valores más importantes unos más otros menos pero al final van caminando hacia adelante los jóvenes es responsabilidad nuestra no es responsabilidad de ellos nosotros los adultos creemos que porque ya están en la prepa ya están grandes cuidado es el momento cuando más necesita un joven a papá y a mamá al tío a la abuela al hermano y todos los que le puedan aportar algo el joven es el más vulnerable en una situación de sociedad y nosotros nosotros los adultos lo estamos mandando lo estamos mandando creemos que en la preparatoria ya no existen los padres creemos que en la universidad ya no pueden no papá que pasó me siento mal para pensar que todavía me cuidas claro a nuestros hijos los vamos a cuidar toda la vida y eso es lo que tenemos que aprender nosotros no podemos hablar de una reconstrucción de un tejido social si no hemos parado no hemos parado el deterioro de la misma y nosotros que estamos en este entorno en este momento somos los responsables de la política social de nuestro país necesitamos primero parar es muy fácil oír el discurso y con todo respeto a los políticos decir estábamos trabajando la reconstrucción social ¿cuál reconstrucción? señores si no hemos parado primero hay que parar y luego meter la revésa o ustedes agarren el carro y cuando vaya corriendo a 100 kilómetros métan la revésa a ver qué va a pasar pues truena en el carro entonces no es cierto no digamos cosas que no son ciertas por favor haremos entre todos haciendo la parte que nos corresponde desde nuestra trinchera para que podamos empezar a pensar en una reconstrucción del tejido social hace un momento platicaba con las señoritas les dije mi respeto para ustedes a ver yo le pregunto ¿cuántos de ustedes se pueden someter al escrutinio de los demás que pueden poner su vida lo que ha pasado? no muchos yo no me animo yo admiro para los de ellos como les dije ustedes hacen el 90 o el 95% y a lo mejor yo hago un 5% de lo que ustedes están haciendo muchas gracias señores disculpa aquí en el área de la carrera policial les saqué otra guardia nacional adelante discúlpate digo discúlpame discúlpate perdón comes y te vas hablo y me muestro como Rolonia ya estamos ya estamos sobre el tiempo y está muy cansado no puede ser pues así es que bueno pues mi nombre soy Ana Arbaes y soy presidenta de Sumamos Causas por la Seguridad Sumamos Causas por la Seguridad es tiene como objetivo ser un vínculo confiable y eficaz de los policías y de la ciudadanía y el gobierno hay un lugar común aquí que he escuchado que es cuando la participación del gobierno o del responsable de la seguridad no no es de manera eficaz con respecto al derecho humano pues se dan todo este tipo de cosas cuando uno entra el policía a tiempo hace rato me hacía no sé que hablar con los policías para que se concienticen de lo que es la carta de blancas porque ellos son una parte muy importante de esta situación entonces yo también quiero comentarles que esto nació cuando en el 2006 2007 empezó a haber muchas manifestaciones en la Ciudad de México yo trabajaba para la Policía Bancaria Industrial en la Ciudad de México y empezaron a ayudar a los policías a retener a estas manifestaciones cuando debería de haber un área política un área del gobierno que estuviera haciendo la negociación viendo las demandas de estos grupos era más fácil mandar a la policía a repeler y entonces empezamos a ver enfrentamientos muy fuertes entre los policías y la ciudadanía y bueno pero los policías también son seres humanos los policías también tienen derechos humanos los policías también son padres esposos hijos y también tienen familias y son familias que descuidan por cuidar a nuestras familias y lo hacen con un salario muy bajo sin ningún respaldo de la autoridad y entonces aquí es donde yo sí quiero decirles a los representantes municipales que hay un dato muy duro y es real el artículo 115 constitucional dice que la responsabilidad de los policías municipales son ustedes cualquier cosa que haga un policía el policía es el representante del presidente municipal es el primer respondiente es el que está en contacto con el ciudadano entonces si ustedes presidentes municipales no tienen muy claro que esa es una de sus responsabilidades y tribunales más importantes para tener esta tranquilidad de este municipio paz y seguro y si no quieren conocer porque muchos presidentes municipales dicen ay no que se encargue el director de la policía y del tránsito y el de la comisión de regidores no son ustedes ustedes los presidentes municipales quienes pueden ser sancionados y quienes pueden ser sancionados y quienes pueden tener un problema muy grande social económico político si no asumen su responsabilidad como tal les sumamos causas por la seguridad nos hemos dado a la cara de hacer más accesible a ustedes a sus presidentes municipales el tema de la policía y estamos en la mejor disposición de apoyarlos y de darles a conocer que les toca con las grandes municipales es realmente lo que es un policía que conozcan el trabajo del policía desde que es una fatiga algo porque luego el clásico el policía está dormido y le pongo al presidente municipal voy a ver que está su policía dormido o como el diputado no está el diputado y va a olvidar que si no saben que el pueblo trabajó en comisiones ella revisó que llegó a la sala de sesiones y que a lo mejor ya lleva 48 horas en la sala de sesiones y entonces en ese momento pues estaría igual el policía tenemos policías que doblan turnos porque los presidentes municipales una de las causas que tienen es que nadie quiere ser presidente digo policía municipal no hay quien quiera ser policía municipal y son muy diferentes las responsabilidades que debe de asumir un policía o un municipio no es la policía o un municipio urbano pero un mixto con urbano y con este se me es malo perdón que ahora me está llegando soy malo si me dijo a ver si vamos a estar aquí atrás para con más calma platicar con ustedes pero estamos en la constitución y tenemos listos ya materiales para apoyarnos tenemos incluso un libro que se llama la detención los desconocimientos básicos para que el policía sepa cómo hacer una detención incluso la sociedad los ciudadanos sepan cómo deben hacer frente a una detención cuando es legal y que cuando no es similar también tenemos opciones para ayudarlos con todo lo que es su programa de reclutamiento selección y permanencia y muchos más que se los haremos conocer me iba a dar la palabra a mi compañero Walter que es el especialista en esto pero lo van a conocer aquí atrás muchas gracias 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 yo quiero agradecerles alcaldes la paciencia el tiempo que están dedicando a este este foro que más que nada quiere tenerles una mano en cuanto a estrategias programas que ustedes pueden conocer y aplicar en sus municipios los ponentes van a estar enseguida y aquí mismo también este dándoles materiales o tarjetas para que puedan contactarse con ellos no este hay ahorita el área de artistas los personas que quieren saludarlos este y pasamos a la tienda de conocimientos y pues ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿alguna pregunta? ¿duda? por favor la pregunta seguida ¿tiene algún programa para la tensión del estrés postraumático que padece el policía? muy buena pregunta efectivamente nuestro compañero Walter está trabajando y haciendo un proyecto que queremos decirlo le adaptamos mucho y a ver si con la ayuda de los diputados de Modena y todo también podemos sensibilizar a las autoridades tenemos un acto y dice el suicidio de la policía realmente yo les quiero decir que no conozco ningún policía que en pleno ejercicio en su en el deber que haya tenido que matar o herir a una persona usted no sienta un reloj de movimiento no tenemos el apoyo psicológico ni emocional para decirlo estamos trabajando en presentarle a la Secretaría de Seguridad Pública en el mismo federal este tema tan delicado que es el suicidio de los policías que se abran un poquito más porque luego les vuelvo a decir que necesitan como presidente de musicales como diputados abrirse este tema del policía porque el policía está en medio las autoridades en el país y ahora que a veces son ilusionales los agarran y se maltratan al policía entonces el policía como autoridad no tiene respeto y como persona incomodar yo no me les hago una pregunta ¿qué va a pasar el día que nadie quiera trabajar de policía? y no estamos lejos de ello aquí hay presidentes municipales que tienen 20 o 25 policías para toda una comunidad o para todo un municipio y es grande también los policías creo que no tienen la capacitación como para poderse dirigir a gente perdón soy Ramón Corriar yo soy experto en imagen y justamente he visto que la carencia más grande de los policías es que no tienen la capacitación cuando uno tiene el conocimiento de algo y no se deja en intimidad ni nada y de una buena manera él no sabe cuáles son sus derechos y tampoco ejerce los derechos de los demás entonces yo he visto mucho maltrato por parte de la policía pero también he visto mucho maltrato por parte de la gente de la policía si nosotros comenzamos a concientizar a los policías cuál es su función de ayudar a la comunidad es maravilloso porque nosotros los vamos a atesorar más y los vamos a amar pero si ellos vienen a querer implantar una ley etcétera ¿no? bueno ya ¿ya? no perdón me decía aquí a la... no 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 disculpa eso nomás ¿de serio? no disculpa gracias por ese no pero si es bonito porque yo te digo una cosa y le dije la vez pasada a un policía le dije es que tú estos pueden ser esos son tus derechos o sea dalos a conocer y va a ser mucho mejor tú con participación ciudadana porque también trabajas para nosotros y nosotros para ti también todos dependemos de todos si de verdad para cualquier situación en esa área pues aquí tenemos a este bien pues para despedirnos están las personas por favor si Ortencia hola Ortencia Marta por favor queridos compañeros amigos todos ciudadanos miren primeramente mi querido Karim estimados amigos gracias por permitir a la sociedad estar en este recinto porque precisamente por las buenas intenciones ahora de nuestro presidente de integración social porque antes a los diputados nos veíamos como algo como el dios no entonces esto es una muestra de una reestructuración social que eso es lo importante así es que de verdad mis queridos directivos políticos gracias por incluirnos su amiga y servidor Hortensia la voz sin fronteras cantante actriz y en mi profesión también soy enfermera especialista en salud pública administración de hospitales y psicoanálisis lo único que quiero apoyar es que ya dijeron todo las consecuencias de un mal cuidado de los padres hacia los hijos si a un niño lo maltratamos obviamente vamos a tener un individuo a futuro que maltrate lo dijo Freud ¿sí? entonces no se nos olvide que es bien importante desde la gestación como educamos al bebé la sensibilidad que le damos al bebé si tenemos una madre que fue violada obviamente no va a querer ese producto pero ¿qué creen? que hay sensaciones desde que estamos en la gestación que son importantes las caricias de la madre entonces para eso también tenemos que educar a las futuras madres ¿sí? y después viene la niñez de la conformación del psiquismo es bien importante y luego viene la adolescencia y que creen que dependiendo de esto ahí vienen las deformaciones de la niñez ¿cuáles? asesinos serianos ¿cuáles? asaltadores ¿cuáles? defraudadores ¿cuáles? rateros los que quieren vivir de los otros los parásitos sociales en fin no voy a a pero sí espero que tomen en cuenta mis amigos no voy a seguir con lo mismo de lo que ya ¿no? pero sí compañeros es bien importante gracias por incluirnos gracias 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 esto es hacer política esto es un futuro a nuestro México nuevos líderes integración amor y paz ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¡gracias! ¿cuáles? 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 muy buenas tardes señores alcaldes señoras diputados amigos todos amables presidentes la parte que le toca a su servidora es la parte deportiva el deporte a mí me ha conquistado en una forma increíble el deporte ha sido mi cómplice ha sido mi aliado he llevado a mi México y he atravesado fronteras y he portado este nombre de nuestro México con mucho honor en cada competencia en la cual me interpuesto ahora actualmente miembro del Salón de la Fama pero quiero decirles que lo que les vengo a platicar aquí es acerca de de la federación a la cual pertenezco y estoy honrada de pertenecer que es la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness con mi presidente Francisco Cabezas hemos trabajado y tenemos una categoría muy especial que se llama físico atlético infantil donde tenemos categorías desde los 8 años de edad hasta los 14 años donde México ha representado en los World Games de Serbia y hemos quedado desde el 2014 como subcampeones mundiales con Jimena Segura con también otro atleta Jorge hemos quedado como subcampeones mundiales en el 2015 tuvimos medalla de bronce pero que creen en este 2017 que terminó tenemos la primera campeona mundial de fitness atlético infantil Jimena Segura que tiene 15 años de edad entonces el deporte como ya lo mencionaba aquí mi compañero diputado te abre fronteras te enseña a ser disciplinado ordenado te enseña a ser consciente hacer amistades el deporte te abre muchísimas puertas y quiero invitarlos y quiero decirles que nuestra federación mexicana cuenta con cursos y capacitaciones estamos muy preocupados porque la nuestra población infantil tiene primer nivel de obesidad y bueno no quiero descartar aquí a nuestros amigos adultos pero también vamos y ya caminando por allá perdón perdón pero saben que es una realidad es una realidad la cual vivimos y no debemos de tapar los ojos o hacer oídos oídos a eso entonces con mucha gratitud y con mucho amor vengo a compartirles en nuestra federación cualquier programa que ustedes deseen de acondicionamiento físico de capacitar a sus instructores trabajamos ya con todas las asociaciones la asociación de Sonora de Sinaloa del Estado de México de Puebla y estamos y estamos en unas constantes capacitaciones que son durante todo el año y para no hacer más largo esta plática con ustedes quiero decirles que yo sí estoy muy creyente de nuestro México que creo en el cambio firmemente y creo que el deporte es un gran aliado para poder hacer que nuestro México sea de primer nivel Gracias 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 Mi nombre es Manny Guzmán soy rock and rollero traemos el rock and roll en las venas creo que la música es parte importante para avanzar Manny Guzmán para servir y les dejo compadme porque si no me va a sacar como nos acaba enamorándonos Namaste pues muchísimas gracias yo voy a ser mucho muy breve pero sí les quiero decir que yo tomé este estandarte a partir de mi vida personal como muchísimo lo hemos hecho ¿Qué pasó? la mayoría sabe que hace perdón los que nos dejamos en este medio de la farándula hace dos años yo sufrí un acoso un abuso sexual por parte de la original Banda Limón cuando yo decido como figura pública que estaba entre mi vida pública y entre mi persona yo no sabía qué hacer en este interés de esa emoción estaban por un lado mis emociones por el otro lado estaba mi carrera y que creen que en ese momento en donde yo soy por parte de mi hacer dale la mano a tu hermana me encontré esta gran mujer que de verdad no he dejado de admirarla de apoyarla de saber que es la única que en ese momento se elevó alzó su voz y me dijo Padme no estás sola porque le voy a decir algo no recibí una ni dos ni tres amenazas mi vida se convirtió y mi carrera y mi carrera se unificó por completo estaban desde las amenazas en donde la propia Banda Limón me decía que quitara la denuncia gracias Rosy porque precisamente ahí se anulaba por completo mi carrera algo que sí pasó por supuesto y de la otra manera también me estaban queriendo comprar para que yo no siguiera con esta situación desafortunadamente y jurídicamente y no existe nada de ello pero sí les quiero decir que sufrí amenazas como no se imaginan desde el área cibernética hasta ir caminando ya no podía ir al súper y qué creen que nosotros de verdad con nuestros valores sabemos qué es lo que queremos hacer y cambiar tomé el estandarte y estoy dando las conferencias del cyberbullying porque efectivamente los papás lo primero que hacen es tú enséñame y desde ese momento le estamos cediendo el control hacia esa vida hoy por hoy yo los invito porque el año pasado me invitaron a tres estados a poder dar estas conferencias y de igual manera estoy tomando el estandarte para rescatar los valores de mente, cuerpo y espíritu en donde definitivamente perdón si hay algún médico pero también estamos aportando en esta parte la importancia de la espiritualidad en el área médica y esto porque estoy siendo muy breve pero de verdad yo hoy los quiero dejar y quiero cerrar esto porque yo sí creo en la sincronía del código en el cual de verdad denle la mano al que tienen de su lado derecho por favor ya para cerrar esto nada más dámelo dáselo del lado de Rosy tomémonos todos por favor que no lo dejemos en plática que de verdad lo hagamos como esta unión que nos hacemos que nos levantemos y que de verdad sepan que siempre hay líderes siempre hay consejeros que necesitamos y que esto es lo que queremos en este foro dejarlo plasmado así es que dale la mano ¡Viva México! ¡Viva México! por favor van a empezar a recibir los reconocimientos Carlos ¿me puedes ayudar? tengo una cosa nuevamente alcaldes muchas gracias por este tiempo por este espacio voy a entregar tarjetas referentes a Conavide para que podamos estar en contacto y poder ser de fuente entre organizaciones y ustedes muchas gracias muchas gracias puedes a ver Carlos Carlos te necesito acá para entregar el reconocimiento por favor te agradezco alcaldes a ver el reconocimiento Carlos te doy la palabra siéntense ahí entregándolos los voy buscando por favor para que se vayan acercando si me oye si 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 siéntense por favor si por favor a ver vamos a están proyectándose un video que nos están facilitando ¿cómo se llaman? ¿un canal de estrés? bueno se llaman los mejores tiempos para que lo puedan observar por favor mientras estamos encargando los reconocimientos les voy nombrando por favor háganme el favor de tomar asiento siéntense por favor siéntense por favor por favor por favor por favor Lucila González Lucila González por favor por favor Manny González Camila Lara José Alfredo Pinto Otro más Silvia Orozco Vicente Torres Daniela Orozco Silvia Visteros Hortensea Rebollero Carlos Puente Ingrid Breta Brava 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 Padme Castellanos Doctor Jorge Arturo Olivares Homero Ferrusca Maurito Laura Díaz Torres Felipo Terrazas José Walter Valdezuela Juan de Dios Quintero José Saray Trojillo Carlos R. Guzmán Jehová Jováje de Jesús Jehováje de Jesús Agachado, joven ¡Ey! Está la cámara atrás Celular Y vuelves Lo mismo Julio de Tancú Julio de Tancú A mis compañeros que vayan Recibiendo su reconocimiento Les entero que aquí En la oficina de al lado Están entregando material acerca de los proyectos Que fueron presentados el día de hoy María Guadalupe Domínguez ¡Gracias! ¡Gracias! Carolina Flores Sertunche José Enrique Osoño Juan José Zamorano Murula Cortés Murula Cortés Murula Cortés Murula Cortés Murula Cortés Murula Cortés Rolvo Silva Juan Pablo Corrales Juan Pablo Corrales Marta Sánchez Marcia Sánchez Armira Castro ¿Me das permiso? Ahí Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño ¿Me das permiso? Hey, Edgar Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño Rosa Montaño que tienes a Fumo... Sebastián o Coronel... Bájalo, yo por qué te... Sebastián o Coronel... ¡Bien! 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 Gracias.